Una cuestión a tener en cuenta con respecto a los geles es que todos dejan capa de inhibición. Sí, todos. Incluso los que dicen no wipe, que no hay que limpiarlos, también dejan capa de inhibición. ¿Por qué? Porque la capa de inhibición de oxígeno es una fina capa de gel que no polimerizó, que no se curó. ¿Y por qué no cura? Porque entra en contacto con el oxígeno. Entonces siempre esa capa va a ser la de más arriba, ¿sí? Porque las de por abajo no entran en contacto con el oxígeno. ¿Se entiende? Por eso se llama capa de inhibición de oxígeno. El oxígeno lo que hace es evitar que los fotoiniciadores polimericen. Entonces la capa más superficial, al estar en contacto con el oxígeno, no permite que esa parte se cure, se polimerice o como lo llamen, ¿sí? Por eso es que queda pegajoso. Porque en realidad todos los geles son pegajosos, pero en realidad lo que te está diciendo es que hay una capa que quedó que está fresca. ¿Sí? Que no se secó, que no se curó, que no se cocinó. ¿Cocinó? No es mentira. La forma de neutralizar o quitar esto es simplemente pasarle una wipe con alcohol, con cleanser o con lo que sea que utilices. Cuando estamos en un procedimiento de esmaltado, por ejemplo, vamos a aplicar la base, luego vamos a aplicar una capa fina del esmalte, luego otra capa del esmalte, luego otra... Depende el color, depende la pigmentación que tenga ese tono o como quieran que quede de la clienta, va a ocurrir que por ahí necesitamos dos o tres capas del color. Cada una de esas capas va a dejar una capa de inhibición, pero no es necesario retirarla, ¿sí? No es necesario. Ahora, en el caso de que ustedes quieran realizar un procedimiento diferente porque tienen que hacer un diseño encima y se equivocaron y pasan la wipe con alcohol para borrar porque todavía no lo llevaron a la lámpara, no pasa nada. Porque ustedes retiren la capa una vez, no pasa nada. El tema es que no la saquen en todas las capas, ¿sí? No es necesario, no hace falta y a veces, a veces, cuando la retiran en todas las capas, termina sucediendo lo contrario. Lo contrario a lo que queremos. Lo que termina sucediendo es que se no termina de curar como corresponde alguna de las capas y se puede desprender como un sticker, se puede levantar como un sticker. Entonces, ¿para qué nos vamos a poner a sacar todas las capas de inhibición? En el único caso en el que les recomiendo así retirar la capa de inhibición es cuando, por ejemplo, ustedes aplican un gel de construcción, acrigel o una de estas nuevas base Rubber o algún gel para capping y ustedes necesitan limar eso. En el caso de que ustedes vayan a pasar a limar, ya sea con una lima manual o con la lima eléctrica que vendría a ser el torno, en ese caso sí pasen una wipe con alcohol o cleanser para retirar la capa de inhibición. Porque si no, lo que van a lograr es que los granos de la lima, ya sea de la punta que usen en el torno o en la lima manual, se va a quedar llena de estos productos, de este resto de productos que quedó crudo. ¿Me entienden? Por eso en esos casos hay que sacarlo, para que no se interponga con el limado, porque si no va a quedar todo pegoteado y es un... Gracias por ver el video.